7. Algo se asustaba Tristana, sin llegar a sentir terror ni a creer al pie de la letra en las fieras amenazas de su dueño, cuyo salardes de olfato y adivinación estimaba como ardiz para dominarla. La tranquilidad de su conciencia dábale valor contra el tirano, y ni aún se cuidaba de obedecerle en sus infinitas prohibiciones. Aunque le habían ordenado no salir de paseo con Saturna, se escabullía casi todas las tardes, pero no iban a Madrid, sino hacia cuatro caminos, al partidor, al canalillo o hacia las alturas que dominan el hipódromo. Paseo de campo, con meriendas las más de las veces y esparcimiento saludable. Eran los únicos ratos de su vida en que la pobre esclava podía dar de lado a su tristeza, y gozaba de ellos con abandono pueril, permitiéndose correr y saltar, y jugar a las cuatro esquinas con la chica del tabernero, que solía acompañarla, o alguna otra amiguita del vecindario. Los domingos, el paseo era de muy distinto carácter. Saturna tenía a su hijo en el hospicio, y según costumbre de todas las madres que se hallan en igual caso, salía a encontrarle en el paseo. Comúnmente, al llegar la caterva de chiquillos a un lugar convenido en las calles nuevas de Chamberí, les daban el rompan filas y se ponen a jugar. Allí les aguardan ya las madres, abuelas o tías, del que las tiene, con el pañuelito de naranjas, cacahuetes, avellanas, bollos o medrugos de pan. Algunos corretean y brincan jugando a la toña, otros se pegan a los grupos de mujeres. Los hay que piden cuartos al transeúnte, y casi todos rodean a las vendedoras de caramelos largos, avellanas y piñones. Mucho gustaban a Tristán a tales escenas, y ningún domingo, como hiciera buen tiempo, dejaba de compartir con su sirvienta la grata ocupación de obsequiar al hospicianillo, el cual se llamaba Saturno, como su madre, y era rechoncho, patizambo, con unos mofletes encendidos y carnosos, que venían a ser como certificación viva del buen régimen del establecimiento provincial. La ropa de paño burdo no le consentía ser muy elegante en sus movimientos, y la gorra con galón no ajustaba bien a su cabezota, de cabello duro y cerdoso, como los pelos de un cepillo. Su madre y Tristana le encontraba muy salado, pero hay que confesar que de salado no tenía ni pizca. Era así, dócil, noblote y aplicadillo, con aficiones a la tauromaquia callejera. La señorita le obsequiaba siempre con alguna naranja, y le llevaba además una perra chica para que comprase cualquier chuchería de su agrado. Y por más que su madre le incitaba al ahorro, sugiriéndole la idea de ir guardando todo el numerario que obtuviera, jamás pudo conseguir poner diques a su despilfarro, y cuarto adquiridor a cuarto lanzado a la circulación. Así prosperaba el comercio de molinitos de papel, de banderillas para torear y de torrados y bellotas. Tras importunas lluvias, trajo el año aquel una apacible quincena de octubre, con sol picón, cielo despejado, aire quieto. Y aunque por las mañanas amanecía Madrid enfundado de nieblas, y por las noches la radiación enfriaba considerablemente el suelo, las tardes, de dos a cinco, eran deliciosas. Los domingos no quedaba bicho viviente en casa, y todas las vías de Chamberí, los altos de Maudes, las avenidas del Hipódromo y los cerros de Amaniel hormigueaban de gente. Por la carretera no cesaba el presuroso desfile hacia los merenderos de Tetuán. Un domingo de aquel hermoso octubre, Saturna y Tristana fueron a esperar a los hospicianos en la calle de Río Rosas, que enlaza los altos de Santa Ingracia con la castellana, y en aquella hermosa vía, bien asoleada, ancha y recta, que domina un alegre y extenso campo, fue soltada la doble cuerda de presos. Unos se pegaron a las madres, que les habían venido siguiendo desde lejos. Otros armaron al instante la indispensable corrida de novillos de puntas, con presidencia, chiquero, apartado, callejones, barrera, música del hospicio y demás perfiles. A la sazón pasaron por allí, viniendo de la castellana, los sordomudos, en grupos de mudo y ciego, con sus gabanes azules y galonada gorra. En cada pareja, los ojos del mudo valían a ciego para poder andar sin tropezones. Se entendía por el tacto con tan endiabladas garatusas que causaba maravilla verlos hablar. Gracias a la precisión de aquel lenguaje, enteráronse pronto los ciegos de que allí estaban los hospicianos, mientras los muditos, todo ojos, se deshacían por echar un par de verónicas. Como que para eso, maldita falta, les hacía el don de la palabra. En alguna pareja de sordos, las garatusas eran un movimiento o vibración rapidísima, tan ágil y flexible como la humana voz. Contrastaban las caras picarescas de los mudos, en cuyos ojos resplandecía todo el verbo humano, con las caras aburridas, muertas de los ciegos, picoteadas atrozmente de viruelas, vacíos los ojos y cerrados entre cerdosas pestañas, o abiertos, aunque insensibles a la luz, con pupila de cuajado vidrio. Detuviéronse allí, y por un momento reinó la fraternidad entre unos y otros. Gestos, muecas, cucamonas mil, los ciegos, no pudiendo tomar parte en ningún juego, se apartaban desconsolados. Algunos se permitían sonreír como si vieran, llegando al conocimiento de las cosas por el velocísimo teclear de los dedos. Tal compasión inspiraban a Tristán aquellos infelices que casi casi les hacía daño mirarles. Cuidado que no ver, no acababan de ser personas, faltaba les la facultad de enterarse y ¡qué trabajo tener que enterarse de todo pensándolo! Apartóse Saturno de su mamá para unirse a una partida que, apostado en sitio conveniente, desvalijaba a los transeúntes, no de dinero, sino de cerillas. El fósforo o la vida era la consigna, y con tal saqueo reunían los muchachos materia bastante para sus ejercicios pirotécnicos o para encender las hogueras de la posición. Fue Tristán en su busca. Antes de aproximarse a los incendiarios, vio un hombre que hablaba con el profesor de los sordomudos, y al cruzarse su mirada con la de aquel sujeto, pues en ambos el verse y el mirarse fue una acción sola, sintió una sacudida interna, como suspensión instantánea del correr de la sangre. ¿Qué hombre era aquel? Habíale visto antes, sin duda. No recordaba cuándo ni dónde, allí o en otra parte. Pero aquella fue la primera vez que al verle sintió sorpresa hondísima, mezcla de turbación, alegría y miedo. Volviéndole la espalda, habló con Saturno para convencerle del peligro de jugar con fuego, y oía la voz del desconocido hablando con picante viveza de cosas que ella no pudo entender. Al mirarle de nuevo, encontró los ojos de él que la buscaban. Sintió vergüenza y se apartó de allí, no sin determinarse a lanzar desde lejos otra miradita, deseando examinar con ojos de mujer al hombre que tan sin motivo absorbía su atención, ver si era rubio o moreno, si vestía con gracia, si tenía aires de persona principal, pues de nada de esto se había enterado aún. El tal se alejaba, era joven, de buena estatura, vestía como persona elegante que no está de humor de vestirse. En la cabeza un livianillo, chafado sin afectación, arrastrando, mal cogido con la mano derecha, un gabán de verano de mucho uso. Lo llevaba como quien no estima en nada las prendas de vestir. El traje era gris, la corbata de lazada hecha a mano con descuido. Todo esto lo observó en un decir Jesús, y la verdad, el caballero aquel o lo que fuese, le resultaba simpático, muy moreno, con barba corta. Creyó al pronto que llevaba quevedos, pero no, nada de ojos sobrepuestos, sólo los naturales que, Tristana no pudo, por la mucha distancia, apreciar cómo eran. Desapareció el individuo, persistiendo su imagen en el pensamiento de la esclava de don Lope, y al día siguiente, ésta, de paseo con Saturna, le volvió a ver. Iba con el mismo traje, pero llevaba puesto el gabán, y al cuello un pañuelo blanco porque soplaba un fresco picante. Miróle con descaro inocente, regocijada de verle, y él la miraba también, parándose a discreta distancia. Parece que no quiere hablarme, pensaba la joven, y verdaderamente no sé por qué no me dice lo que tiene que decirme. Reías esa Torna de aquel flecheo insípido, y la señorita, poniéndose colorada, hacía como que se burlaba también. Por la noche no tuvo sosiego, y sin atreverse a comunicar a Saturna lo que sentía, se declaraba a sí propia las cosas más graves. —¡Cómo me gusta este hombre! No se quedaría porque se atreviera. No sé quién es, y pienso en él noche y día. ¿Qué es esto, estoy yo loca? ¿Significa esto la desesperación de la prisionera? ¿Que descubre un agujerito por dónde escaparse? Yo no sé lo que es esto. Sólo sé que necesito que me hable, aunque sea por telégrafo, como los sordomudos, o que me escriba. No me espanta la idea de escribirle yo, o de decirle que sí, antes que él me pregunte... ¡Qué desvarío! ¿Pero quién será? Podría ser un pillo, un... No, bien se ve que es una persona que no se parece a las demás personas. Es sólo, único. Bien claro está, no hay otro. Encontrar yo el único, y ver que este único tiene más miedo que yo, y no se atreve a decirme que soy su única. No, no, yo le hablo. Le hablo. Me acerco, le pregunto qué hora es, cualquier cosa. O le digo, como los hospicianos, que me haga el favor de una cerillita... ¡Vaya un disparate! ¿Qué pensaría de mí? Tendríame por una mujer casquibana. No, no, él es el que debe romper. A la tarde siguiente, ya casi de noche, viniendo señorita y criada en el tranvía descubierto... ¡Él también! Le vieron subir en la glorieta de Quevedo, pero como había bastante gente, tuvo que quedarse en pie en la plataforma delantera. Tristana sentía tal sofocación en su pecho, que a ratos era el esforzoso ponerse en pie para respirar. Un peso enorme gravitaba sobre sus pulmones, y la idea de que, al bajar del coche, el desconocido se decidiera romper el silencio, la llenaba de turbación y ansiedad. ¿Y qué le iba a contestar ella? Pues, señor, no tendría más remedio que manifestarse muy sorprendida, rechazar, alarmarse, ofenderse y decir que no, y qué sé yo. Esto era lo bonito y decente. Bajaron, y el caballero incógnito la siguió a honestísima distancia. No se atrevía la esclava de Don Lope a volver la cabeza, pero Saturna se encargaba de mirar por las dos. Deteníanse con pretextos rebuscados. Retrocedían como para ver el escaparate de una tienda. El galán, mudo como un cartujo. Las dos mujeres, en su desordenado andar, tropezaron con unos chicos que jugaban en la acera, y uno de ellos cayó al suelo chillando, mientras los otros corrían hacia las puertas de las casas, alborotando como demonios. Confusión, tumulto infantil, madres que acuden airadas. Tantas manos quisieron levantar al muchacho caído, que se cayó otro, y el barullo aumentó. Como en esto observara Saturna que su señorita y el galán desconocido no distaban un palmo el uno del otro, se apartó solapadamente. —Gracias a Dios —pensó atisbándolo de lejos—, ya pica, hablando están. —¿Qué dijo a Tristana el sujeto aquel? No se sabe. Solo consta que Tristana le contestó a todo que sí. Sí, sí, cada vez más alto, como persona que, avasallada por un sentimiento más fuerte que su voluntad, pierde en absoluto el sentido de las conveniencias. Fue una situación semejante a la del que se está ahogando y ve un madero y a él se agarra, creyendo encontrar en él su salvación. Es absurdo pedir al náufrago que adopte posturas decorosas al asirse a la tabla. Voces hondas del instinto de salvación eran las breves y categóricas respuestas de la niña de don Lope, aquel sí pronunciado tres veces con creciente intensidad de tono, grito de socorro de un alma desesperada. Corte y de provecho fue la escenita. Cuando Tristana volvió al lado de Saturna, se llevó una mano a la sien, y temblando le dijo. —Pero si estoy loca. Ahora comprendo mi desvarío. No he tenido tacto, ni malicia, ni dignidad. Me he vendido, Saturna. ¿Qué pensará de mí? Sin saber lo que hacía, arrastrada por un vértigo. A todo cuanto me dijo le contesté que sí. Pero ¿cómo? ¡Ay, no sabes! vaciando mi alma por los ojos. Los suyos me quemaban. ¿Y yo qué creía saber algo de estas hipocresías que tanto convienen a una mujer? Si me creyera tonta. Si pensara que no tengo vergüenza. Es que yo no podía disimular ni hacer papeles de señorita tímida. La verdad se me sale a los labios y el sentimiento se me desborda. Quiero ahogarlo y me ahoga. ¿Es esto estar enamorada? Solo sé que le quiero con toda mi alma, y así se lo he dado a entender. ¡Qué afrenta! Le quiero sin conocerle, sin saber quién es ni cómo se llama. Yo entiendo que los amores no deben empezar así. Al menos no es eso lo corriente, sino que vayan por grados. Entre sí es y no es muy habilidosos. ¡Con cuquería! Pero yo no puedo ser así. Y entrego el alma cuando ella me dice que quiere entregarse. ¡Saturna! ¿Qué crees? ¿Me tendrá por mujer mala? ¡Aconséjame! ¡Dirígeme! Yo no sé de estas cosas. Espera, escucha. Mañana, cuando vuelvas de la compra, le encontrarás en esa esquina donde nos hablamos y te dará una cartita para mí. Por lo que más quieras, por la salud de tu hijo querido. ¡Saturna! No te niegues a hacerme este favor. Te lo agradeceré toda mi vida. ¡Tráeme, por Dios, el papelito! ¡Tráemelo! Si no quieres que me muera mañana.